¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, Fanboys de Sony! Ahora sí, a la de tres, todos juntos, una, dos y tres. ¡Ey! ¿Qué pasa, Fanboys de Sony? Yo lo inés, supramando a sandwichera PS4.5 sin potencia. ¡Perdedores! ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está abritada la siembra que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón a Cristina Tarín por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. Ahora sí, amigos, ahora sí, amigos. Empezamos con el vídeo. Y atentos, amigos, porque se filtran los posibles títulos del Game Weeks Goal para el mes de enero de 2021. Y uno de ellos, ¿vale?, sería Forza Horizon 3. Y la verdad, amigos, ¡madre mía, en serio! ¡Qué juegazo! La inventación de este videojuego en Australia es una auténtica pasada. Un videojuego el cual gráficamente luce a las mil maravillas. Y es que a mí, personalmente, o sea, me encanta la saga Forza Horizon. Y podría decir que me gusta muchísimo más que la saga Forza Motorsport, ya que este modo de juego, ¿vale?, conducción arcade me encanta, ¿vale? Me parece un videojuego mucho más divertido. Y un videojuego el cual, como estáis viendo en imágenes, es que luce espectacular. Es que es una auténtica pasada, señores. Y la verdad es que me encantaría que fuera, ¿vale?, que fuera de verdad, en serio, que fuera uno de los títulos del Game Weeks Goal de mes de enero de 2021. Ya que, siendo honestos y sinceros, ¿vale?, y diciendo la verdad, últimamente, ¿vale?, los títulos del Game Weeks Goal han bajado muchísimo la calidad. Otro de los títulos, ¿vale?, que suena bastante fuerte, para que empiece bien fuerte los títulos del Game Weeks Goal de mes de enero, es nada más y nada menos que Gears of War Ultimate Edition, ¿sí, amigos? Este remake del primer Gears, la verdad es que, bueno, aunque supuestamente no es un remake, sino dicen que es un remastered, pero en verdad, gráficamente, el videojuego, como vais a ver ahora mismo en imágenes, luce a las mil maravillas. O sea, aún recuerdo, ¿vale?, cuando compré mi primera Xbox 360, la cual la estrené con el Gears of War y me quedé, vamos, me quedé con la boca abierta. De hecho, estaba con un colega, ¿vale?, y los dos fripamos en colores con el primer Gears, o sea, alucinante. Y la verdad es que cuando se haría este remastered, pues, obviamente, me lo compré porque dije, bueno, en serio, quiero disfrutar del primer Gears, pero con gráficos mejorados. Y, sinceramente, o sea, creo que la gran mayoría de vosotros pensaréis como yo, diciendo de que, ojalá, ¿vale?, este sea uno de los que den en los Game Weeks Goal de mes de enero, ya que es un título bastante potente, es un título el cual haría felices a millones de usuarios de Xbox, ya que pensamos, ¿vale?, de que la saga Gears, ¿vale?, pues es una de nuestras favoritas. Otro de los títulos, ¿vale?, que suena muy fuerte, y en esta ocasión es para los usuarios de Xbox 360, pero también, gracias a la retrocompatibilidad, lo podríamos usar los usuarios de Xbox One. Este videojuego, la verdad es que es mega épico, o sea, sin ninguna duda para mí, y yo creo que para la gran mayoría de nosotros, este videojuego es, sin ninguna duda, el mejor de la saga. Y mira que la saga Grand Theft Auto tiene grandes videojuegos, ¿no?, como, por ejemplo, el Vice City, el GTA V, ¿vale?, pero GTA San Andreas tiene como ese no sé qué que lo llevamos ahí en el corazón, ¿verdad?, o sea, es un videojuego al cual me encantaría que hicieran un remake. ¿Os imagináis un remake de GTA San Andreas? ¡Madre mía, en serio! Ojalá, ojalá lo saquen para la Xbox Series X, sería una auténtica locura disfrutar de nuevo con las aventuras de CJ, ¿vale?, pero con los gráficos de Noa Nexian. Sería eso impresionante, ojalá, ¿vale?, ojalá Rockstar nos dé esa sorpresa. Otro de los títulos que suena muy fuerte, ¿vale?, para Xbox 360, y sucede lo mismo que el anterior, que lo podremos disfrutar con la retrocompatibilidad, los usuarios también de Xbox One, sería nada más y nada menos The Red Dead Redemption, sí, la primera entrega de este gran videojuego de Rockstar. La verdad, este videojuego también tengo que deciros que lo llevo también en el corazón, o sea, es un videojuego el cual es mega épico. Os tengo que confesar, ¿vale?, que cuando me pasé este videojuego, o sea, el final, va, me saltaron un poco las lágrimas, porque, o sea, es que, sinceramente, o sea, es un videojuego que al final te toca el corazón, ¿vale?, y el final es una auténtica locura, y es un videojuego el cual sé que para vosotros también será uno de los mejores videojuegos que habéis jugado, porque es un videojuego el cual, sinceramente, es que los videojuegos que hace Rockstar son impresionantes, y me encantaría, ¿vale?, que erodieran en los Game With Goal de mes de enero de 2021 para Xbox. Hola, amigos, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por apoyar el canal y haceros miembros del canal. Empezamos por... También tenemos a... 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 Saludados a... Saludados a todos los miembros del canal desde aquí, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, de corazón.